¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un reptil fascinante y único, el camaleón de Jackson. ¿Sabías que estos pequeños reptiles tienen habilidades sorprendentes? Quédate con nosotros para descubrir 5 datos curiosos sobre los camaleones de Jackson. ¡Empecemos! El camaleón de Jackson, también conocido como trioceros jacksoní, es originario de los bosques montañosos de Kenia y Tanzania. Son conocidos por sus 3 cuernos distintivos, que les dan un aspecto similar al de un triceratops. Dato curioso número 1, los machos de esta especie tienen 3 cuernos prominentes en la cabeza. Estos cuernos no solo les dan un aspecto impresionante, sino que también los utilizan para luchar contra otros machos y atraer a las hembras. Dato curioso número 2, los camaleones de Jackson pueden cambiar de color. Este cambio no solo les ayuda a camuflarse en su entorno, sino que también es una forma de comunicación. Los colores pueden variar según su estado de ánimo, salud y temperatura. Dato curioso número 3, la lengua del camaleón de Jackson puede ser más larga que su propio cuerpo. Utilizan esta lengua para atrapar presas con una precisión asombrosa. Es como si tuvieran una lengua elástica. Dato curioso número 4, los ojos del camaleón de Jackson pueden moverse independientemente uno del otro. Esto les permite tener un campo de visión casi completo alrededor de su cuerpo, lo que es muy útil para detectar presas y depredadores. Dato curioso número 5, a diferencia de muchos otros reptiles, los camaleones de Jackson son obovidíparos. Esto significa que las hembras gestan los huevos dentro de su cuerpo y dan a luz a crías completamente desarrolladas. Y ahí lo tienen, 5 datos curiosos sobre los camaleones de Jackson. Esperamos que hayan disfrutado aprendiendo sobre estos increíbles reptiles. No olviden darle like al video, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.